Aquí estoy esperando que cambie el mundo Que se calmen los ánimos un segundo Pero no hay un refugio a donde correr Ni una voz transparente en la que creer Y para colmo aguantar la publicidad Les digo que se ríe mientras como un plan Conflictos, problemas, disputas, peleas Historias que nacen en crisis y guerras Tormentas y nombres que crecen y fluyen No son huracanes pero igual destruyen Días testigos de la hipocresía De líderes falsos que se creen, no decías Mariposas que olvidan que fueron gusanos Eso es más turbio que pollos, hermanos Está picante afuera, está caliente afuera Está tan duro afuera que hasta el más indiferente Fue la rehen esa hoguera Pensé que mi paranoia afecta a mi salud Y que tan es real hasta que sale el YouTube Y es que todos están en plena y tan furaz Y que poco aprendemos en los tiempos de paz Aquí estoy esperando que cambie el mundo Todos calen los ánimos un segundo Que se calmen los ánimos un segundo Pero no hay un refugio a donde correr Ni una voz diferente en la que creer Y para no aguantar la publicidad El tipo que se ríe no es como un plan Insultos, sirenas, alarmas que suenan Todo se discute, nada se argumenta Gente que puso un imán en su brújula Gente que grita escribiendo en mayúsculas Irreemplazables, seres decenziales Insustituibles, indispensables Creyéndose reyes de un frágil imperio Imprescindibles estallando el cementerio Está picante afuera Está caliente afuera Está tan cruel afuera Y hay tanta tensión como es la más brutal de las fronteras Recuerdo cuando no sabía que era feliz Aunque la felicidad no dejaba cicatriz No hay escala ni regla que mide el dolor Su leche no sabe cuánto vale el jamón Ideales, frágiles en días, temblorosos Con destinos inciertos y temerosos Personas es blandos que se muestran Tan valientes con principios tan valiantes Tan campantes Paradigmas inestables de figuras inseguras Que se juntan en un pirán Pero no hay pirán La vida resultó tan parecida Pero un poco más amarga que ese pirán Aquí estoy esperando que cambie el mundo Que se calmen los ánimos un segundo Pero no hay un refugio a donde correr Ni la voz transparente en la que creer Y para cómo aguantar la felicidad El tipo que se ríe El tipo que se ríe El tipo que se ríe mientras con un plan El tipo que se ríe mientras con un plan